Vaya pues Por donde pues Entre más ligeros los hacemos dos retos Entre más ligeros nos vamos ¿Y las pichingas? ¿Cómo van a hacer? Tíralo, tíralo Bicho, que hagan dos sillas Hay una mujer que va a traer guacar con agua ¿Y lo vas a traer? ¿Y lo vas a traer aquí? ¿Guacar con el agua? ¿Dónde? Póndemelo a un lado A un lado de ahí A un lado de ahí mismo No, allá tiene que ser Al otro lado entonces Pues sí Mira la maría de tres pesos Lo metió allá ¿Cómo lo metemos? Hay que traer un guacar grande Con agua para estar llenando Para no estar Para no estar ahí ¿Qué va a estar? ¿Qué va a estar? ¿Sentado o no? ¿Sentado o no? ¿Sentado o no? ¿Cómo lo metió así? ¿Cómo lo metió en la botella? ¿No es el sentado o acomodaste? Ay, pues qué sentado ¿Qué tiraron la botella así? Y arrebatado Dando vueltas en la jifeta Parado, una cosa así Mira a ver A ver quién gana así Ya va poniendo ya ¿Qué es que es paja la tuya, vos? ¿Hule? No, agarre ¿Quién te gusta de fuera, pocharrito? ¿Con esa paja de vuelta? ¿Vos qué es que es boba? ¿Con esa paja de vuelta? Este es más pajera que Emilio Forra ¿Venite Emilio Forra? Es más pajera que tu compañera ¿Ah, sí? Jajaja 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 Pero vamos a descubrir, pocharrito América Central Ay, esa voy a querer yo Jajaja Cosa Ahí están cosa Solo Luna Llegué también ¿Qué hay o qué? Sí, cabalas ¿Qué hay que ver? ¿Cómo vas a poner esto de aquí? Es más agua chumiro la botella No, no te ves que no me chaba Así como está Lo voy a llenar Lo voy a llenar de la otra No ves que tienen que ir con más agua Solo me damos otro pechín Claro, mira Tienen que traerla Dejenla pues y no la van a lastimar más No la lastimos Busquenla Ahí anda guayo No, muy chiquita No, esa es muy chiquita Ahí trae otro guayo No la molesten No la molesten No tiene más Es que vos como que has rematado Tiene más Tiene más Echenle otro poquito Espérate porque no la matan mucho Pero saquenla de allí Sáquenla Sáquenla, ahí cabal Por allí está bueno Por allí está bueno No hombre, por allí está bueno Allí está bueno guayo ¿Ustedes van a ir a traer agua? No sé quién fue, solo ellos dos Me va a adoptar hombre Ay chiquita, te anda dormida Vaya pues, dos grupos Órale Este es siete grupos Este grupo Este grupo Tiene que ir contra Este no es individual Tiene que ir contra Dos parejas y dos parejas Ajá, dos parejas aquí ¿Quién es? Usted ¿Con quién? Y aquí la... Norma Norma ¿Quién otros cuatro? Yo aquí No Vos vas a hacer contra ahorita Vos vas a hacer contra ahorita Porque con ella te vas a agarrar Ay no, yo voy a hacer contra La Norma también Ajá O si no, porque no la hacemos Al que... Al que... No vaya a que decirle Que le caiga más Que le caiga más Que le caiga más Que le caiga más Que le caiga ahí Cuántas pasadas Y no, ella está allá Por ejemplo, la Beatriz Con la Norma que vean Y ahí va a definirla La Beatriz Y que va a ir compitiendo con nosotros No, así está como dice esa No, así Así como lo hicimos aquella vez Así En grupo Pero tiene que haber un ganador Vaya, vaya, vaya 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 Puro huevo ahorita Vos no te has cambiado camisa No, pero a él no me pegaron ni un chorro No, no Porque quise Ay, mire Vaya este Vaya este Entonces Udo no participa Yo Vaya pues Vaya 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 pareja Va a 10 dólares para este juego Vaya 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 Aquí vamos a 3 acertadas 3 3 Las que vaya acertando Le voy echando el agua Cuando termine las 3 puntos para este equipo 7 equipos Y si no para el punto ¿Quién hace más puntos? Vaya pues Vaya pues Mincho y caro para que ellos saben ya Vaya Vaya Vamos carito No Con Yo voy con la madre Si Vaya pues listo ¿Ahora? 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 Tira la punta del banco No pero que aquí son las 3 Ah las 3 paradas Las 3 que acertadas 3 mojadas No se vale agarrar No se vale agarrar No se vale agarrar No se vale agarrar Tranquila 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 Vamos carito Vamos carito Vamos carito El caballo hiciste El caballo hiciste El caballo hiciste El caballo Ya casi te mojo caro O me mojas vos Vamos caro un poquito más duro Yo pensé que Ah Yo pensé que El que no la sigue ¡Vaya! Vaya eh Uy Hasta cachal El pecho le tiró pues Vamos caro ¡Vamos carito! ¡Vamos caro! ¡Vamos caro! No las agarre No las agarre No las agarre No las tienes muy apegadas Al dibujar ¡Caro! ¡Hijo! Se epalla No la agarre No la agarre En el agua ¡Vamos caro! ¡Vamos caro! ¡Vamos caro! No la agarre No me agarre Agacha la cara No, no la agarre Es Mincho Pero sin fue Mincho Vamos caro Me agarre Me agarre punto 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 para este equipo vamos jonathan vamos en palomada una mojada te pegaron micho igual el otro también y los pasando el papel tijera listo x0 ahora maria la pila ¡Vale! ¡Vale, Oñelo! ¡Muy acerca, María! Una pasada, María ¡Vaya, vaya, vaya! Vaya, vaya. ¡Muy duro! ¡Punto para este equipo! Llega una discusión a quién la tirara más rápido. Porque eso le cayó también. ¡Vad, Stunden! ¡Ay, estaba en barro! ¡Lleva los dos! ¡Dos y cero! ¡Pure cama! Listo, ahora Ahí está el empate Ahí está el empate Ahí está el empate A nosotros le iba a mojar Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Ahí está ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Equipo más aguacate! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Dale Norma! ¡Ponete la pila, ponete la pila! Listo, ahora ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Tranquilo, tranquilo Venga más para acá y 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 este equipo de aquí y 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 el reto y 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